Calor también en este miércoles, mañanita de paseo, esta mañana se ha puesto en marcha una nueva edición de Paseos Saludables en el Barrio, que bajo el lema Conozcámonos Paseando trata de vincular los dos grandes objetivos comunes de los paseos, la convivencia y la salud, mediante la práctica de la actividad física. Este primer paseo ha estado pilotado por la Asociación Arabella de Mujeres Árabes. Es frío en el rostro para dar la bienvenida al día y para despedir la jornada, pero seguimos con una temperatura más que agradable para esta época del año. Ayer nos sobraba la chaqueta, aunque la semana, el lunes, la estendábamos con abrigo. Hoy van a seguir subiendo las temperaturas y estamos a 25 de octubre, casi nada. José Calvo, responsable de Meteos Ojuela, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, pero fíjate que me has dicho... Estamos a 26, estamos a 26. A 26 de octubre. A 25, 25, 25. Eso es, eso es, 25, 25. Que te comentaba que fíjate que hacías la introducción diciendo que frío en el rostro y te sorprenderías de la temperatura mínima que ha hecho esta noche en zonas como San Román, en Santa Marina, es decir, en zonas de montaña. Porque mientras en el valle efectivamente ha hecho frío con temperaturas de entre 6 y 8 grados, en zonas altas se ha quedado la mínima en torno a los 15 grados. ¿Qué me dices? Que es una barbaridad. Desde luego. Los vientos del sur, desde luego, dejan su influencia. Y ya sabes que esto es debido a esta situación de estabilidad que lo que hace es que no se mueve el aire. Entonces, la capa de aire que está muy cercana al suelo se enfría mucho y se acumula este aire frío y pesado en los fondos de los valles. Es lo que se llama la inversión térmica. Por eso las mañanas son bastante frías en el valle y las temperaturas no son tan frías en zonas de montaña. Después ya cuando calienta el sol, pues ya se igualan y ya fíjate que mediodía se estamos viviendo ya extraños. Incluso para hoy dicen que podemos tener algún grado más, ¿no? En este miércoles. Sí, sí. Para hoy y mañana ya se esperaba alcanzar hasta los 26 grados. Son máximas que están entre 5 y 6 grados por encima de lo que suele ser habitual para esta época del año. La temperatura media también de este mes de octubre está siendo de 2 grados por encima de lo habitual. Y nos damos cuenta pues que las predicciones estacionales pues poco a poco, para nuestra desgracia, se van cumpliendo. Dijeron que un mes de octubre cálido y seco y vamos, lo estamos llevando al dedillo. Y eso que la semana pasada cuando estábamos hablando aquí estaba lloviendo, el miércoles pasado. No ha llovido nada mal, se recogieron entre 15 y 20 litros en el baile. Desempolvamos los paraguas. Sí, sí, sí. Y de 20 a 30 en zonas de la ibérica. Por lo menos eso ha servido para mojar el suelo, porque para nada más. Lástima que se haya cansado tan pronto con la falta que nos hace, ¿no? Hablabas de, bueno, una temperatura de 15 grados en las zonas de Cameros. Cuando pensamos que en zonas altas tiene que hacer más calor que en el baile, pero está siendo al revés. El lunes sí que notamos más que fresco, incluso frío, ¿eh? 15 grados de mínima, ¿eh? Porque después ya te digo que se igualan. Pero lo que llama la atención es la mínima. Sí, sí, desde luego los primeros días soplaba el cierzo y eso se nota en general ese ambiente más fresco. El problema es que ahora se ha posicionado el anticiclón encima de nosotros y manda vientos del sureste y del suroeste en zonas de montaña, que son vientos mucho más cálidos. Hay una situación de bloque anticiclónico que hace de muro a la llegada de esas borrascas y esos frentes atlánticos que esperamos con ansias. Y es que encima, en la posición donde tendría que estar el anticiclón, en la zona de las Azores, hay una borrasca. Y el giro ciclónico de la borrasca lo que favorece es la llegada de vientos del suroeste, de esa masa de aire más cálido o subtropical, que es la que tenemos ahora encima y que da estas temperaturas tan altas. Es un poco extraño, ¿no? Tendrían que ir a la baja y parece que siguen subiendo, aunque también va avanzando el calendario. Estamos en puertas de estrenar el horario de invierno, el sábado, a las 3 de la mañana serán las 2, último fin de semana de octubre, a punto de estrenar el décimo mes del año, no sé, veranillo de San Martín. Pero es que además llevamos muchos años en una situación muy parecida y ya hemos comentado alguna otra vez que el año pasado a lo mejor nos sorprendía más con esas nieblas que no nos daba esa sensación más otoñal, pero estos otoños que son veroños los llevamos ya varios años y desde luego esa sequía es consecuencia de esos periodos secos acumulados. Dicen que para noviembre, diciembre viene un tiempo más húmedo, más frío, pero desde luego al corto o medio plazo no se ven cambios sustanciales. Sí que el fin de semana cambiaba la posición del anticiclón, entran vientos más fríos del norte, seguramente veremos más nubosidad, incluso alguna precipitación débil, pero desde luego no lo que necesitamos, lo que necesitaremos es un jersey, desde luego. Jersey sí, pero bueno, todavía parece que le va a costar acercarse el invierno y notar que estamos en pleno otoño. José Calvo, a ver qué dicen las previsiones, lo comprobaremos la próxima semana. Muy bien, a ver si llevamos mejores noticias. Hasta luego. Hasta la semana que viene.